Bienvenidos a esta edición especial de su programa Campo, Café y Ciudad. Un encuentro de aromas, saberes y tradición en momentos en que Venezuela se encuentra en cuarentena social. Esperamos que usted esté protegido y esté protegiendo a su familia en su casa. Para eso hemos preparado esta edición especial, un editorial que hemos denominado la agricultura venezolana en cuarentena. Para que usted se mantenga informado y pueda estar tranquilo de lo que esté ocurriendo en el campo. La gente se pregunta, ¿qué está pasando en el campo venezolano? ¿Habrá disponibilidad de alimentos? ¿El gobierno está colaborando con el sector agropecuario para que eso ocurra? Nosotros les vamos a dar de detalles y les vamos a hablar del enorme esfuerzo que están haciendo nuestros agricultores y nuestros ganaderos, nuestros avicultores, porcicultores, ovinocultores, acuicultores, todos en general. ¿Qué es lo que está pasando en el campo? Para que usted se haga una idea y sepa el esfuerzo que están haciendo nuestro sector agropecuario. Esperamos próximamente nuevamente estar en Onda 107.3 FM en Maracaibo, en la 90.3 en Acarigua, Araure, también del circuito Onda, en la 99.1 FM en Sierra, en Machiques, y por supuesto también la 91.9 FM en Sur del Lago Estéreo, en Santa Bárbara del Zulia, y en el portal Mundo Agropecuario. Así que vamos a comenzar, vamos a analizar punto por punto lo que está ocurriendo en nuestra agricultura. ¿Qué pasa con las hortalizas? Hay una lamentable noticia. Por primera vez en más de 20 años, la Bolsa Agrícola de la Grita, que es el centro de acopio de la zona alta del Táchira, donde se reúnen todos los productores a acopiar sus cosechas, y de ahí se traslada al resto del país, por primera vez en 20 años se paraliza. La causa, nos reporta Jersey Sánchez, nuestro amigo ingeniero agrónomo y productor de la zona, que es debido a la falta de combustible, básicamente, a la imposibilidad de trasladar esas cosechas. Hay el riesgo de perderlas. Hay una estadística que se lleva que aproximadamente 600 camiones semanales salían hacia el resto del país, y en las últimas semanas solamente salieron 6 camiones. Eso va a repercutir y estar repercutiendo en la disponibilidad de hortalizas en los centros de consumo, en las principales ciudades de Venezuela, usted puede darse cuenta. Sin embargo, nuestros agricultores están haciendo su mayor esfuerzo. También están afectados porque evidentemente el cierre de la frontera les impide traer los agroinsumos que estaban trayendo ellos desde Colombia. Recuerden que hemos denunciado en diferentes medios que Agropatria, la empresa estatal, se ve imposibilitada, está inoperativa prácticamente, para poder surtir de los insumos que necesita la agricultura venezolana. Y los agricultores, como siempre, de avanzada, comprometidos con el país, estaban haciendo esfuerzos de traer los insumos de Colombia o de Brasil por la otra frontera. Lastimosamente eso no está ocurriendo en este momento, lo cual complica aún más. En portuguesa, hemos recibido los reportes desde Turén y los municipios aledaños del retraso que existe en la cosecha de rubros que fueron sembrados en el ciclo norte-verano, lo que uno llama a salida de aguas, es decir, los sembrados en noviembre, octubre, diciembre. Rubros como el ajonjolí, rubros como el frijol, rubros inclusive como el arroz de secano que se siembra en esa zona. Los productores están teniendo dificultades serias para la cosecha. Es un riesgo porque de entrar las lluvias, los productores estarían perdiendo todo el esfuerzo que hicieron, lo cual causaría un daño mayor a lo que ya se causó, porque recuerden que el año pasado hubo agricultores que en el ciclo de invierno inclusive no sembraron el maíz y apostaron todo el frijol o el ajonjolí y si se llega a perder esa cosecha esos productores quedarían en la ruina. Las razones, insistimos, el mismo problema que reportábamos para la zona alta de los Andes es la falta de combustible, gasolina para trasladarse los productores, el gasoil para la maquinaria, la gasolina para sacar esa cosecha a la agroindustria y obviamente trasladarla una vez transformada a los centros de consumo. También tenemos reportes de Huarico, los productores que también en el ciclo norte-verano sembraron melón, sembraron tomate, sembraron cebolla, están teniendo serias dificultades igualmente para cosecharlo, son rubros que es de no cosecharse, igual que las hortalizas de la zona alta se dañan muy rápido, podemos generarle enormes pérdidas, son cultivos muy intensivos, cultivos muy demandantes de insumos y las pérdidas económicas la verdad que serían lamentables, pero además de eso, la pérdida económica, el hecho de que esos alimentos no lleguen a los centros de consumo, en momentos que el venezolano necesita tener la certeza de que si está en su casa y esos pocos días que sale a comprar los alimentos los consigue, la verdad que es preocupante lo que está pasando también en Turén, los municipios aledaños de Portuguesa, en Huarico, al igual como lo reportaba en la zona alta de los Andes. FESOC, la Federación de Asociaciones de Canicultores de Venezuela, en la vocería de su presidente José Ricardo Álvarez, advierte que a pesar que la mayoría de los centrales ya han concluido la zafra azucarera, zafra que normalmente inicia en diciembre y concluye en los meses de marzo-abril, todavía hay centrales como el Central La Pastora que está en plena zafra. Eso significa que los núcleos de cosecheros en los cuales hay camiones, hay tractores, hay máquinas cosechadoras, hay camiones para trasladar la cosecha al central para su procesamiento, están teniendo serias dificultades. Esto nos traería serios problemas porque ya la caña de azúcar en Venezuela ha bajado a los niveles de los años 70, 60. Nosotros llegamos a morir aproximadamente 9 millones y medio de toneladas de caña de azúcar y estaremos moriendo este año por debajo de los 2 millones de toneladas. Esa poca caña que hay está en el riesgo de que no pueda ser cosechada. Se necesita logística, se necesita combustibles, lubricantes, repuestos y eso está muy inaccesible a los centrales azucareros, a las asociaciones de productores, a la soca portuguesa, al Central La Pastora, al Central El Palmar, allá en la zona central del país. En el caso de la leche, que es un rubro alimenticio esencial para el venezolano, ya tenemos un déficit que supera casi el 70% en Venezuela de producción de leche y la cifra alarmante que presenta Cavilac, la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas, a través de su presidente, nos indica que si comparamos este periodo de cuarentena social con el mes de enero, la reducción, el procesamiento de leche en Venezuela, en la agroindustria, es de 50%. Es decir, de cada 100 litros que se procesaban en enero, se están procesando solamente 50. Grave. ¿A qué se debe esto? A la escasez de oferta de leche que viene dada no solamente por la caída tradicional de leche en Venezuela, a la cual nos ha llevado el gobierno a niveles de los años 80, sino que también los rutas de lecheros que recogen la leche en las diferentes fincas que la llevan a los centros de acopio y a su vez esos centros de acopio a la agroindustria están paralizados también por falta de combustible. Entonces, hay un tema grave ahí porque la leche, quienes conocemos ese proceso, de una vez ordeñada debe ser refrigerada. Si tú no tienes refrigerada, si tú no tienes refrigeración, debe ser enviada inmediatamente a los centros de procesamiento. Ese proceso de transporte está paralizado, las azuarias de ganaderos están haciendo lo imposible por tener acceso a gasolina, han llevado y han cumplido todos los recaudos que han exigido los órganos competentes, sin embargo, no se han entregado las botas de gasolina como se debe. Algunos alcaldes, se debemos reconocer que están haciendo esfuerzos con las acciones de productores y los productores están tratando a través de rutas especiales con camiones que se mueven con sus motores a gasoil haciendo ese proceso de recolección de leche. Es un esfuerzo, de verdad, que es titánico el que están haciendo. Igualmente, las carneserías reportan disminución, una merma importante en la oferta de carne porque no hay sacrificio en los mataderos, porque a su vez no hay traslado de las fincas, de ganado en pie a estos centros de beneficio para después llevar a carne y sería. La poca oferta de carne o vino está generando incrementos en el precio que usted está sintiendo, estoy seguro, en el momento que sale a buscar los alimentos para su casa. En todo este escenario de falta de combustible, de lubricantes, de repuestos, de movilización, lamentamos que organismos oficiales como la gobernación del estado Cogedes esté coaccionando prácticamente a los productores de este estado diciéndoles que les otorga gasoil y gasolina si le arriman los animales a una empresa socialista que se llama Alimentos Cogedes. Lo grave de esto es que le pagan el ganado a lo que uno llama precio de cuero y cuando, permítanme la expresión, cuando le vienen ganas. esa coacción no puede ser permitida por el sector agropecuario y lo denunciamos como lo denunció el presidente Federal Garmando Chacín recientemente quien celebramos el esfuerzo que está haciendo a través de todos los medios de comunicación regionales y nacionales haciendo un llamado al gobierno para que mejore el suministro de combustible y las facilidades para que el circuito agroproductor pueda cumplir su misión. Los agricultores también están denunciando arbitrariedades por parte de los órganos competentes recuerden que las gobernaciones la Fuerza Armada Nacional es quien está dando las cuotas de combustible se están dando casos donde los productores han tenido que comprar un litro de gasolina en casi tres dólares muy por encima de cualquier precio internacional pero los productores lo están haciendo porque están comprometidos con Venezuela porque están comprometidos con llevar los alimentos a sus hogares pero esa situación no debe ocurrir y el llamado que estamos haciendo hoy desde el campo café y ciudad es precisamente para apoyar el sector agropecuario venezolano porque es la única manera de que podamos suministrarle alimento al venezolano el gobierno nacional está imposibilitado de importar alimentos el último reporte que tengo del 16 de marzo solamente cuatro buques están fondeados en los puertos venezolanos con maíz amarillo maíz blanco trigo arroz y soya la carga que está ahí no alcanza en cada uno de estos rubros para no más allá de 10 días de consumo esas cosas nosotros las recopilamos esas informaciones las confirmamos esa información la compartimos con ustedes quienes nos están viendo yendo por campo café y ciudad preocupados porque estamos diciendo la única manera de nosotros poder satisfacer la necesidad del venezolano para que usted se quede en su casa es saber que los agricultores los ganaderos los agricultores por si los agricultores todo el sector agropecuario tiene las posibilidades de seguir cosechando lo que está en los campos y llevándolo a la agroindustria y llevándoselo a usted a los centros de consumo estamos ya a las puertas del ciclo de invierno en Venezuela el ciclo más importante de siembra en el país comienza en Marinas el 15 de abril aproximadamente de ahí en mayo en Portuguesa y se incorpora después Huarico y Anzuate es el ciclo donde Venezuela siembra el maíz el único ciclo donde se siembra maíz en Venezuela donde sembramos arroz se siembra soya y se recuperan los pastos y lastimosamente no hay en estos momentos en Venezuela acopio de insumos no lo hay ya de hecho Agropatria y Pequibén habían dicho que no había oferta de algunas fórmulas de fertilizantes inclusive los agricultores han hecho esfuerzos las asociaciones portuguesas de Huarico me consta que ya tenían adelantados bastantes trámites para ellos traer directamente los insumos y abordar la siembra de maíz recuerden que en maíz nosotros la caída está por encima del 70% y veíamos este año quizás la posibilidad de comenzar a recuperar esas siembras de maíz elemento tan importante para el venezolano el maíz blanco para la arepa el maíz amarillo para la agroindustria tiene que ocurrir ya eso es inmediato una reunión del gobierno con todo el circuito agroproductor y ver cómo hacemos para resolver el tema del ciclo de invierno no hay chance para esperar más no hay la posibilidad mínima para decir que después lo vamos a hacer no la agricultura si usted no siembra en los momentos indicados usted pierde toda la posibilidad de sembrar y perder el maíz en Venezuela este año de lo poco que se sembró el año pasado se ciega a sembrar menos maíz significa que usted el paquete de harina de maíz con la que usted hace sus arepas sus empanadas sus mandocas le va a llegar mucho más caro a su hogar si nosotros logramos sembrar la superficie que en otra hora se sembró en Venezuela el maíz por cerca de los 800.000 hectáreas esa harina de maíz le va a llegar a su hogar mucho más económica estoy seguro con las distintas marcas que pueden haber en Venezuela y que habían en Venezuela pero igual pasa con el arroz el arroz de invierno que también se siembra en Venezuela la recuperación de los potreros nosotros tenemos la superficie importante de potreros en Venezuela si usted no recupera los potreros en el invierno no tiene oferta forrajera para el ganado su ganado pierde peso pierde eficiencia reproductiva produce menos leche produce menos carne un rebaño diezmado ya porque Venezuela debería tener en estos momentos 30 millones de cabezas no llegamos a 9 millones de cabezas cuando llegamos a tener en alguna oportunidad casi 14 millones de cabezas de ganado si la inacción del gobierno se mantiene eso significa que Venezuela va a perder toda posibilidad de tener disponibilidad de alimentos para los venezolanos nosotros estamos haciendo este llamado lo hemos hecho a título personal en diferentes entrevistas columnas que escribo en diferentes portales hoy lo quisimos compartir con ustedes en Campo, Café y Ciudad de este editorial especial para las redes sociales mientras retomamos la normalidad en Venezuela pues estamos seguros que se va a retornar pronto con el favor de Dios mientras tanto ustedes protéjase quédese en su casa porque los agricultores y los ganaderos venezolanos en todo el circuito agropecuario en todo el circuito inclusive agroalimentario porque aquí incluimos la agroindustria están haciendo su mayor esfuerzo el gobierno juega que no y el sector agroalimentario venezolano juega que sí y a pesar de las dificultades que les he mencionado conozco las estrategias que están aplicando los agricultores a título personal y en sus asociaciones el esfuerzo que está haciendo por lo menos gente aquí cercana a GADEMA en Ganaderos de Machique que han planificado rutas especiales para llevar los alimentos y los pagos de nóminas a las unidades de producción que se han ayudado unos con otros porque en momentos que estamos en verano y ellos se ven imposibilitados a realizar las labores de cortafuegos se les están quemando su finca y se quedan sin forraje y ellos han planificado a través de sus asociados la posibilidad de hacer rutas especiales con camiones movidos a gasolina eso es el agricultor venezolano eso es el ganadero venezolano esa gente que tiene una forma de vida que ama lo que hace que le coloca pasión que como decía hace rato el gobierno le cierra una puerta y ellos abren dos si le cierran un tranquero ellos van a abrir otro porque nosotros no nos vamos a detener porque tenemos un compromiso ineludible con el país nosotros estamos claros del compromiso que tenemos y lo que significa para Venezuela en estos momentos de pandemia el disponer los alimentos en Venezuela los profesionales los médicos veterinarios los ingenieros agrónomos los sotecnistas los ingenieros agroalimentación los técnicos superiores también de las ciencias del agro acuicultores todos están poniendo lo mejor de nosotros reclamándole al gobierno que nos dé las condiciones y tú desde tu casa puedes ayudar a través de las redes sociales a difundir este mensaje porque es la única manera nosotros te estamos pidiendo que te quedes en tu casa la mejor manera de protegerte y proteger a tu familia y proteger a la población venezolana y estamos claros que si el campo no se detiene y no se va a detener insisto ellos juegan a que no nosotros jugamos a que si desde Fedeagro desde Fedenaga de las asociaciones bases estamos buscando las opciones y deberían el gobierno darlas debería el gobierno dar la certeza de que nuestros agricultores productores van a tener combustibles van a tener lubricantes va a buscar la manera de facilitarles el movimiento hacia su finca el movimiento de las cosechas hacia los centros de transformación hacia los centros de consumo porque nosotros estamos seguros que si el campo produce la ciudad come y si la ciudad come usted se puede estar tranquilo en su casa protegiendo a su familia esto fue campo café ciudad en una edición especial de la agricultura venezolana en cuarentena la… de la agricultura La agricultura es choc la 68 de la agricultura de la agricultura Gracias por ver el video